Bienvenidos amigos, les saluda nuevamente, esta emote, Eduardo del Valle de Comutel Perú. A nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a un miércoles de webinar. Hoy en día estaremos con Javier de la Cruz, él es Technical Manager para Perú de la marca Cambium Networks y estaremos tratando el tema Buenas Prácticas para Enlaces Punto a Punto de Alta Capacidad. Hoy en día con la situación que estamos viviendo, la pandemia, el acceso a internet limitado que hay en algunas regiones de nuestro hermoso país, es cuando más necesitamos llevar esta información, llevar la tecnología, el internet a estas zonas que no cuentan con el servicio actualmente y ahí es donde Cambium Networks se desempeña de la mejor manera, cumpliendo este importantísimo rol, llevando enlaces punto a punto hacia todo el territorio nacional. Vamos a tener a Javier, como les mencioné, él es Technical Manager, es ingeniero electrónico, estudió en la Universidad Privada Antenor Horrego, él tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas de telecomunicaciones. Él va a compartir con nosotros hoy día toda esa información con nosotros, también ha sido consultor para diferentes empresas públicas y privadas de FITEL o PRONATEL y actualmente se desempeña como docente de la UPC en los cursos de telecomunicaciones y proyectos. Así que estamos recibiendo conocimiento, pues así, top of the line, como siempre, el que les tiene acostumbrado con Mutel Perú. Además, él está hace, en Cambium Networks, tres años trabajando como Technical Manager. Él ve toda la parte de diseño, configuración, proyectos, él es la eminencia en Perú de Cambium Networks. Así que, Javier, te doy paso para la bienvenida a nombre de Elizabeth Escobedo, CEO Founder. Todo nuestro equipo está acá esperando, ansiosos por escucharte y que nos presentes este maravilloso tema. Javier, ¿cómo estás? Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a un nuevo webinar, justamente, como menciona Eduardo. Estamos muy contentos por ahí con la remontada de Perú del 2 a 2, así que es un buen inicio para este webinar. Bueno. Así es. Sobre todo ayer el susto que hemos tenido, ¿no, Javier? ¿Algunos? Exactamente, exactamente. A muchos han sacado despreagarrados, prevenidos, justamente, este sismo de 6 grados. Bueno, esperamos que nadie haya sufrió ningún daño, ninguna pérdida. Bueno, hasta el momento no ha reportado pérdida de vidas o, bueno, cosas materiales en algunos sitios. Pero lo bueno es que hasta el momento todo está bien. La información que manejamos y que se maneja en los canales de noticias es que solo ha sido un susto. Bueno, sin más, vamos a causar otro terremoto por acá, Javier, y te cedo el micrófono para que nos empieces a contar de estas buenas prácticas para los enlaces punto a punto de alta capacidad. Adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, como menciona Eduardo, justamente debido a esta época de pandemia, el requerimiento de estar comunicados y de brindar un servicio de internet, ¿no?, se ha masificado. Es así que hay varios proyectos e iniciativas del Estado, ¿no?, que están justamente buscando ampliar los servicios de acceso a internet, tanto en zonas rurales como en zonas aquí también, con poco servicio. Aquí en Lima, justamente he tenido varios clientes que han renovado muchos de sus equipos, así como también han implementado nuevos proyectos, sobre todo en zonas rurales, donde se requiere, por ejemplo, acceso a teleeducación. Es más, digamos, el Ministerio de Educación ha emitido justamente unos proyectos enfocados justamente a este tipo de escenario de acceso a internet, ¿no? Bueno, sin más que comentar, iniciamos. Entonces, la sesión de hoy es Buenas Prácticas para Enlaces Punto a Punto de Alta Capacidad. Nuevamente, mi nombre es Javier de la Cruz, soy el técnico manager para Perú de Cambio en Networks, y lo que vamos a ver es justamente un poco cuáles son las buenas prácticas para que ese enlace que ustedes van a implementar justamente esté trabajando, operando con un alto performance en su red. Tenemos, por ejemplo, rápidamente, comentarles, como Cambio en Networks, soluciones de Bat-Hole, ¿no? Es muy diferente hablar de un Bat-Hole, de un Bat-Bomb. Un Bat-Bomb está enfocado a un enlace de un medio guiado, como es Fibra Óptica. En este caso estamos hablando de Bat-Hole, que pueden ser en banda licenciada y no licenciada, ¿no? Cambio en Networks, tenemos dos tipos de soluciones, todas las soluciones justamente para ese tipo de frecuencia, ¿no? Luego tenemos soluciones de punto-multipunto, ¿no? Que justamente el Bat-Hole es el enlace más importante porque es el que lleva el tráfico de todos estos usuarios hacia una aceleración hacia Internet. Puede que este punto, por ejemplo, tenga una llegada de fibra óptica, ¿no? En donde esté la salida justamente hacia Internet para todos los usuarios con los diferentes servicios, ¿no? Justo le comentaba a Eduardo y a María Claudia justamente que el servicio de Internet, pues, por ahí estuvo degradado, en mi caso, por aquí para los enlaces, ¿no? Tener uno de Bat-Hole por ahí ayuda justamente en esto. Y justamente la red importante aquí es la red de transporte, ¿no? Esto es una red de acceso y eso es una red de transporte, ¿no? También tenemos soluciones para IoT, ¿no? En este caso escenarios para aplicaciones SCADA, ¿no? Y aplicaciones para lo que es videovigilancia, hotspot, ¿no? Wi-Fi. Ahorita, por ejemplo, les comento, tenemos muchos requerimientos de Wi-Fi hotspot para municipios. Justamente ya vamos a tratar en otra sesión, ¿no? De qué se trata, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las recomendaciones, cómo elegir el equipo adecuado para lo que es un hotspot. En zonas rurales esto, y aquí en zonas urbanas también, tengo varios casos y fotos que les puedo mostrar y compartir, en donde van a poder ver justamente en dónde se está instalando, cómo se está instalando y qué criterios y recomendaciones se tienen en cuenta. Bueno, será parte de justamente otro tema que vamos a tratar. Y bueno, todas nuestras soluciones están gestionadas por CN Maestro. CN Maestro es nuestro gestor, es totalmente gratuito, tiene dos tipos de, digamos, de versión. Una en cloud y otra en on-premise. La cloud y on-premise son totalmente libres, ¿no? ¿Cuál es la de cloud? En donde ustedes se crean una cuenta y registran todos sus equipos y les permite verificar diferentes parámetros de calidad, ¿no? O también de, digamos, notificaciones o alarmas, ¿no? Para ver si es que el equipo está operativo o no. Y eso es lo que manejamos justamente con la solución de CN Maestro. ¿Ok? Entonces, este es un caso de radioenlaces, ¿no? ¿Por qué se dan los radioenlaces? Porque muchas empresas, muchos de nuestros clientes tienen una sede principal, unas sedes remotas. Y lo que buscan, pues, es, en vez de tener, en lugar de tener, digamos, una línea de internet dedicada para cada sitio, ¿no? Porque eso genera un gasto adicional. Prefieren tener un lugar en donde puedan centralizar todo esto. Entonces, generan radioenlaces. Van a ver casos en donde hay escenarios donde la sede remota se encuentra muy, está cercana, ¿no? Digamos, 7, 8 kilómetros, para mí es cercano, ¿no? En donde puedes aplicar una solución con antena integrada, ¿no? Que está por acá, ¿no? Entonces, es un punto a punto integrado. Significa que el radio y la antena vienen en una sola caja. Ya no tienes que comprar una antena. Todo está totalmente integrado. Pero se da el caso donde también la sede está mucho más lejos. Y ahí requieres una solución conectorizada. ¿Qué significa conectorizada? Que vas a poder tener una antena, elegir una antena, de acuerdo a la distancia que vas a tener. El radio es el mismo, solamente que cambia la antena. Entonces, aquí vamos a hablar mucho en el tema de antena, porque la antena es un elemento tan importante como el radio para que esto pueda, digamos, operar, ¿sí? Luego, entonces, este es un punto a punto conectorizado. Y, pues, sobre eso yo puedo tener antenas sectoriales, si es que es un WIS, si es que es una entidad, por ejemplo, un municipio, ¿no? Que tiene cámaras IPs, puede que esté concentrando cámaras IPs en diferentes puntos, ¿no? Puede que esté también dando servicio de datos totalmente. O puede que esté dando IPTB, porque nuestras soluciones también soportan IPTB. Son muy buenas, justamente aplicando este tipo de servicio. Tenemos varios casos, ¿no? Y esto es lo que va con la solución de punto a punto y multipunto, ¿no? Entonces, algo que yo siempre trato de ver en todas las presentaciones, es que todos tengan los mismos conceptos y puedan aprovechar la presentación. Y esto es, para esto es necesario conocer un poco cómo diseñar, ¿no? Primero, diseñar significa que ustedes van a utilizar la información, hay todo un procedimiento que les voy a presentar aquí mejor. Miren, hay tres etapas en una implementación ya de una red punto a punto, ¿no? La primera etapa es un estudio de campo, que viene a ser justamente visitar el lugar, ¿no? Verificar si es que hay línea de vista, ¿no? Para eso tengo unas cámaras, tomar las coordenadas, verificar qué planes de servicio, qué aplicaciones tiene, ¿no? Se saca un poco el tropo requerido por el cliente, se evalúa la infraestructura, porque no es que tengo mi torre y voy a colocar ahí el... No, no. Hay que ver si es que esa torre ha sido diseñada para soportar el peso que se requiere, para poder ver si es que están con los espacios y que quiere aumentar. Temas de torre es un tema también muy importante, ¿no? Y hay que ver el tema de espacios, ¿no? Por eso, por aquí, un poco la evaluación de la infraestructura. Ver qué tipo de switch tiene, ¿no? Si quizás tiene un switch, digamos, que puede estar ya presentando falla, el cable estructurado también, porque el radio se tiene que conectar a un punto de red, y el punto de red es el switch, ¿no? Entonces hay que ver cómo está ese cableado, ¿no? Y las interferencias que hay en el sitio, ¿no? Para esto, si es que tuvieran un radio, pueden hacer un análisis de espectro y ver más o menos cómo está el espectro. Pero, en realidad, el análisis de espectro, que es un punto muy importante para que también funcione muy bien un enlace, es recomendable realizarlo a la altura que se va a hacer la instalación de la antena que uno está pensando hacer el servicio, ¿ok? La siguiente etapa, es decir, con toda esta información que ustedes han recolectado en el estudio de campo, se va a lo que es un diseño de los enlaces punto a punto y multipunto, ¿ok? En ese caso, vamos a utilizar una herramienta muy importante aquí, que se llama Lean Planner, y el Lean Planner, ¿qué es lo que te permite hacer? Seleccionar la frecuencia, el equipo, el ancho de canal, la antena, presentar una topología propuesta, verificar la pérdida en la línea de vista, tener un nivel de resección, el throughput, ¿no? Verificar la disponibilidad y el margen de avanecimiento. O sea, todo esto es muy importante para que funcione, ¿no? No hay un tema de que, no, a mí me funcionó bien. No, eso no existe. Todo tiene que pasar por un diseño. Y en nuestro caso, Lean Planner es la mejor herramienta que tenemos para poder tener todos esos valores, ¿no? Por ahí, alguien les puede decir, no, diseña con 6 dB, ¿no? Por ahí yo he visto software de, digamos, de diseño de otros fabricantes que les pueden decir que el margen puede ser 6 dB para un punto a punto. Y no es tan bueno tampoco colocar esos márgenes, ¿no? Porque lo que vas a tener que tener en cuenta es cuánto necesitas de margen en tu diseño punto a punto, ¿no? ¿Qué valores? ¿Cuántos 9 necesitas en disponibilidad? ¿Cuánto es un nivel de recepción adecuado? Tampoco no te puedes exceder, ¿no? Porque también ya generas, digamos, valores de la sensibilidad de recepción de los equipos, ¿no? Luego de esto que hiciste todo un diseño, tienes un BOM, que es una lista de materiales. Y luego tienes también, por parte del Lean Planner, dos tipos de reportes, una propuesta técnica y un reporte de instalación. Y este último punto es muy, pero muy importante cuando vas a hacer la instalación ya del punto a punto o multipunto, que sea. ¿Por qué? Porque ese reporte de instalación nos va a dar ciertos valores que ahorita les voy a comentar. Miren, en instalación, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, configurar previamente los radios, ¿no? En la oficina, ¿no? Donde tenga su laboratorio, ustedes tienen que hacer la configuración previa de los radios. Para eso hay que bajar la potencia, ¿no? Del equipo. Hay que colocar una carga también. No es que compran el radio conectorizado y lo dejan ahí tratando de darle vuelta para que se conecte, ¿no? Se tiene que utilizar un atenuadores, ¿no? O pueden utilizar su antena también, ¿no? Ahí por ahí voy a dar las recomendaciones. Tienen que estar los radios actualizados, ¿no? A la misma versión. O sea, tienen que operar la misma versión de software, que es muy importante. Luego, hay que revisar el reporte de instalación del InPlaner. ¿Para qué? Para tener los valores de elevación ya sin mute. Y esto es parte ya de alineación de la antena. Y luego, contar con las herramientas como una brújula y un inclinómetro para lograr esto de aquí, ¿no? No hay ese tema de que yo alineo al ojo. No, no, no. Ahí no hay eso. No podemos estar, digamos, si queremos hacer un enlace de calidad, tenemos que hacer una instalación de calidad, ¿ok? Eso es muy importante para este tipo de escenarios, ¿sí? Y al final, pues, cuando ya todo está instalado, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Pues, verificar los parámetros de calidad de los enlaces. ¿Cuáles son los parámetros? Nivel de resección, el throughput, la relación señal a ruido, todo lo requerido justamente para que esto esté operando adecuadamente, ¿ok? Entonces, antes de ello, me gustaría comentarles, ¿no? Hay tres unidades muy importantes al momento de hacer lectura de las características de antena, de los radios, de sus parámetros. Entonces, empezamos con el decibelio, que es justamente una unidad logarítmica que nos va a expresar ganancia, ¿no? O lo que es amplificación y pérdida de señal, ¿ok? Entonces, la ganancia o pérdida se va a dar así. Por ejemplo, yo quiero comunicar una estación A con una estación B. ¿Qué voy a tener? Quizás está muy lejos, entonces requiere un repetidor. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se transmite del punto A hacia el repetidor que está acá, la señal, miren, sale con una amplificación adecuada y luego se va atenuando, ¿sí? Pero esta señal, para poder retransmitirse hacia el punto B, tiene que amplificarse. Y es justamente en el switch, ¿no? O en la verdad es justamente que hay una regeneración de la señal. Que lo que hace es justamente, miren, ¿ve? Atenuación, amplificación y atenuación. La ganancia es una amplificación, la pérdida es una atenuación. Entonces, se da el proceso. ¿Y eso en qué unidad se está? En decibelios. Luego tenemos también los DVM, que es potencia expresada en milivatios, ¿no? Y en esto tenemos la potencia del transmisor, la interferencia, la sensibilidad de resección, el nivel de resección, que también está ahí. Entonces, la potencia de transmisión lo dan los radios, ¿no? Todo lo que es el transmisor. La interferencia es la que se encuentra en el medio, debido a fuentes externas que me pueden estar generando interferencias sobre mi señal. La sensibilidad de resección es lo que tiene el equipo, su capacidad para justamente decodificar, emular justamente la señal. Y el nivel de resección, que es la capacidad que tiene un receptor para poder escuchar justamente las señales que emite un transmisor. O cómo lo está escuchando. Es decir, es como que yo estoy hablando ahorita, tengo tres personas que están a 10 metros, y no todos me van a escuchar igual, ¿cierto? De acuerdo a su sensibilidad de resección, ¿no? Cada uno me escuchará mejor que otro. Otro me puede decir, ¿sabes qué, Javier? Estás hablando muy bajo. Entonces, y los otros dos puede que estén escuchando bien. Es porque el que no está escuchando bien tiene baja sensibilidad de resección. No puede captar muy bien la señal, por tanto no puede interpretar lo que yo estoy diciendo. Eso va así de la mano. Luego, al final, tenemos los DBI, que es la ganancia de la antena con respecto a una isotrópica. Es una antena ideal que nos sirve de referencia. Pero, punto importante, la antena acá dice que ganancia de antena. Pero la antena no amplifica. La antena concentra energía en una dirección. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, al concentrar energía en una dirección, lo que va a hacer es justamente lograr diferenciar diferentes tipos de antenas, ¿no? Vamos a ver que hay antenas, miren. Esta es una antena, y puede que haya una antena sectorial, ¿no? Miren, concentra su energía en una dirección, en un sector. Pero puede que haya una antena que va concentrando más. Y hay otra antena que concentra más. O sea, cuanto mayor es la concentración, mayor es la ganancia de la antena. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en punto a punto, nosotros utilizamos antenas directivas que concentran ganancia. Puede ser una antena de 29 dBis, 32, de 34, de 36 o de 37 dBis. ¿Y qué me va a ayudar? A mejorar el nivel de resección, a mejorar el margen de avanecimiento, a mejorar la disponibilidad de ese enlace. Para eso mejora. Mejora más mi throughput, mejora más los niveles de señal que vas a tener, y en consecuencia vas a lograr quizás, vas a lograr, no, vas a lograr sí en sí, una mejor modulación, ¿no? Por eso la alineación es muy importante, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa con un sistema de comunicación, ¿no? Primero tengo yo un transmisor, un radiotransmisor, que lo que va a hacer es emitir su señal, una potencia de señal, y va a pasar por este cable coaxial, y es justamente este jumper, y este jumper es muy importante que sea un buen jumper, y que esté bien diseñado, ¿no? Porque si no va a pasar como cuando utilizamos un patch core, un cable de red que no está bien crimpeado, o que no está justamente, no es un buen cable, un buen cable, digamos, que uno adquiere. Lo mismo sucede, pero a nivel de RF, pero con este jumper coaxial. Y la antena también, porque la antena lo que tiene que hacer es, ¿qué cosa? Que toda la potencia que sale del transmisor viaje por este cable coaxial, y esta antena, ¿qué va a hacer? Es hacer la máxima transferencia de energía, es decir, que tenga cero reflejada, es decir, que toda la señal, ¿no? Se puede emitir sin ningún problema, ¿ok? Hacia el espacio, hacer la conversión de eléctrica a electromagnética, ¿ok? Entonces, todo este proceso, miren qué se da. ¿Y qué es lo que sucede acá en este trayecto? Hay una pérdida de trayectoria, que depende de quién, de la frecuencia y la distancia. Por eso hay el cálculo de la pérdida en el espacio libre, que justamente tiene que ver con la frecuencia y la distancia. Al final, el receptor, ¿no? Va a poder recibir, a través de su antena receptora, transmisor de recepción, baja la señal por aquí, y al final, según el umbral, o la sensibilidad que tiene el equipo, pues va a poder captar lo que está emitiendo el transmisor, ¿ok? Entonces, estos son conceptos previos antes de que veamos todo el tema de los radios. Luego tenemos el ancho de canal. ¿Y qué es el ancho de canal? Es, digamos, el espacio que tú le configuras en el radio para que pueda transmitir la información. Hay anchos de canal de 20, de 40 y de 80, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cuál me conviene más? Claro, mírame. Cada auto es tu información. Entonces, si tú tienes carriles, imagínense que los anchos de canal se activan por carriles, ¿no? 20 ms significa, imagínense, un carril. Significa que tengo solamente para, por ese carril, enviar mi tráfico, mis autos, ¿no? Que está aquí mi información. Si doblo ese canal, doblo también el tráfico. Y si doblo ese canal, doblo también el tráfico. Oye, entonces, ¿nos conviene 80 ms? Sí, nos convendría. ¿Pero cuál es el problema? El espectro electromagnético, que está totalmente, digamos, con interferencias, ¿no? Entonces, hay que elegir bien. Normalmente a veces trabajan con canales de 20 o 40. ¿Hay unas formas de trabajar con 80? Sí. Hoy en día con el tema de la banda extendida, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, la banda extendida, puedes utilizar soluciones de channel bonding, que ya les voy a comentar cómo trabaja. Entonces, punto importante, cuando yo trabajo a un canal determinado, voy a tener un throughput determinado, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo. Si tengo un canal de 5, tengo 50 ms. Si tengo un canal de 10, se dobla, miren, siguen en throughput. Un canal de 20, dobla. Un canal de 40, se dobla. Un canal de 45, bueno, lo que tienes de los 5 ms, que está por acá, ¿no? Ahí está. 400 más 50. Y ahí va, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el ancho canal, mayor es el throughput. El throughput es la velocidad que tienes en el enlace, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedo llegar a la máxima velocidad? Muy aparte del canal. Bueno, vas a poder llegar siempre y cuando estés operando a la máxima modulación, al máximo encho de canal, vas a lograr el máximo throughput. Por ejemplo, este equipo, miren, el throughput máximo es 450. ¿Cuánto lo logro? Cuando hay una intersección entre la máxima modulación y el máximo encho de canal. ¿Ok? Miren, eso es un poco para mostrarles. Así es un PTP integrado, miren. Nosotros tenemos varias versiones, ya les voy a mostrar. Y esto es un PTP integrado. Y este es un PTP conectorizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, esta es la entrada HIV de las antenas que voy a colocar. Ahí les voy a mostrar unas fotos. Entonces, el espectro es muy importante. El espectro es toda la parte que vamos a operar de una banda de operación. Por ejemplo, si hablamos de 5.8 GHz, normalmente hablamos de 5.725 MHz a 5.850 MHz. Que en ese espacio, el ancho de banda es de 125 MHz. Pero de esos 125 MHz, nosotros no podemos utilizar los 80 y 40 como nos guste. Vamos a utilizar, dependiendo, si es que no es un channel bonding, solamente un canal. Entonces, tu radio, tú lo configuras con un canal. Por ejemplo, este es el espectro versus la interferencia. Lugares como estos son de alta interferencia. Entonces, si yo tengo esto, este canal de 20 MHz, ¿no? Voy a tener una interferencia por aquí. Este canal no me conviene. Tendría que evitar la interferencia. A ver, ¿qué hago? ¿Será bueno? No, no va a este canal. Paso. Entonces, aquí tengo este canal. Mírenme. Este canal, sí, es de 10 MHz, no hay interferencia, va bien, ¿no? Sí. Pero, también acá hay otro espacio. ¿Qué canal le puedo colocar? ¿Será uno de 45? No. Uno de 40. Ya, 45 por aquí me agarraría un poquito quizás, ¿no? Del canal, pero con 40 estoy bastante bien. Entonces, puedo lograr con este, en este espacio, en este espacio del espectro, 400 MHz. ¿Ok? Luego, entonces, tenemos un radio que es el 550 y el 550E, ¿no? Que va a tener justamente aplicaciones de channel bonding. ¿Qué significa channel bonding? Que yo puedo tener en un equipo dos canales operando al mismo tiempo. Es decir, oye, entonces, ¿qué significa esto? Que puedes trabajar cuando en este equipo le puedes confiar dos anchos de canal. Puede ser un 20-20 y cuánto va a ser lograr con 20-20, 350 Mbps, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un 40-80, que lo he visto con algunos clientes y que puede llegar un giga, ¿no? Entonces, depende mucho del espectro. Entonces, eso es el PTP 550 y 550E. Entonces, acá mire, por ejemplo, logro lo siguiente, ¿no? Tengo este espacio, ahora serán 20 Mbps por aquí y acá tengo otro espacio. Puede que sea, ajá, 40 Mbps. Entonces, si tengo 20, un canal de 20 con 40 y es un equipo PTP 550 o PTP 550E, ¿no? ¿Qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr 20 con 40 me da a dar 500 Mbps en este caso. Este enlace va a ser de 500 Mbps porque ya no va a trabajar como si fuera o 1 de 20 o 1 de 40. Va a ser 20 y 40 y voy a tener 500 Mbps, ¿sí? Entonces, eso es Channel Bonding. Entonces, otro punto importante es el RCCI, el nivel de señal. Cuanto uno se va alejando, ¿no? De un enlace. Imaginemos que este es un enlace de estos dos, de esta estación con uno menos 65. Si se va alejando a una distancia mayor, menos 47. Menos 45, ¿no? Y menos 60, ¿sí? Bueno, acá debió ser menos 50 más o menos, no debió ser menos 47, menos 55, por ahí, ¿no? O sea, hay que ver ese detalle. ¿Ok? El SNR que también es muy importante, que es la relación señal a ruido y eso, la relación señal a ruido tiene que ver mucho con la modulación. Punto muy importante, ¿no? Si yo tengo, esto es el ruido que hay en el ambiente, esto es el nivel de señal que yo logro. ¿Qué es el SNR? Es la resta entre el nivel de resección menos el piso de ruido. Por ejemplo, la resta entre esto con esto me da 25. Igualmente, de menos 80 a menos 25, 15. Y esto es justamente, ¿no? El SNR. ¿Puedo yo tener, ser recomendable un menos 45 de M, un menos 40, eso? Bueno, vamos a ver, miren lo que sucede. Menos 80, miren, para un enlace, ¿no? Imagínense que esto es un enlace punto a punto. La imagen es referencial. Entonces, ¿yo puedo tener menos 80? No, porque ya es muy bajo. No pasa nada. Menos 70, todavía algo, pero no lo recomiendo tampoco. Un menos 55, mucho mejor, ¿no? Un nivel de resección menos 55 es mucho mejor. El RCCI, nivel de resección. Un menos 45, quizás pueda que le esté causando mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Normalmente, nuestros equipos tienen un control automático de potencia. ¿Qué significa? Que le emite un toucher de set level, ¿no? Le dice, ¿qué es de menos 45? No, tienes que conectarte con una potencia un poco menor todavía. Entonces, le dice, lo pasa menos 55 y opera. Eso es el toucher de set level que tienen los equipos también de, que tenemos como equipos de cambio. Entonces, ¿qué consideraciones importantes uno debe tener para validar que su enlace está adecuadamente? ¿Sí? Y uno es la línea de vista, o sea, sin línea de vista esto no funciona bien. Tenemos un equipo que funciona sin línea de vista, pero es por temas de rebote, que es el PTP 670, que también funciona bastante bien, sin línea de vista. Yo lo he utilizado, tengo por ahí un caso que los voy a mostrar. Nivel de resección es otro parámetro, o el RSCI que también le llama, la capacidad del enlace, o sea, el tropo que uno está obteniendo, ¿no? La velocidad que estamos obteniendo de ese enlace, el margen de envenecimiento que es un cálculo teórico, ¿no? y la disponibilidad del enlace también, ¿no? Que es un cálculo también que viene de teoría. Entonces, miren lo que sucede. Si yo tengo, por ejemplo, este, miren, imagínense que este es un AP con un sector, ¿no? Tengo varios APs con diferentes sectores, ahí está, ¿no? Entonces, yo tengo enlaces punto a punto. Si yo tengo aquí, imaginando, ya tengo en este sector 50 megas requeridos, este enlace de aquí tendrá que tener 50. Si yo tengo este sector también con 50, donde imagínense que todos los sectores necesitan 50. Entonces, acá también tendrá que haber 50 megas. ¿Y cuánto tendrá que tener este enlace que está por aquí? Bueno, en este caso habrá que tener 150 megas porque es el, este sector más este sector más este sector que está acá. 150 megas, ¿no? Y luego voy sumando tráfico, ¿no? De la topología que yo he obtenido. ¿Por qué? Y todo este tráfico va a pasar por un enlace principal también de Bath Hall, otro enlace principal de Bath Hall. Entonces, estos Bath Hall tienen que sumarse para poder saber cuánto se requiere aquí. Si viéramos aquí, ¿se requieren cuánto? 300 megas, ¿no? Por cada sector, ¿no? Cada sector tiene 50 megas. Acá tiene que haber 600 megas, ¿no? Como mínimo para poder lograr que ese enlace esté funcionando adecuadamente. ¿Ok? Esto es la línea de vista. Significa que no existe ninguna obstrucción, ¿no? En la primera zona de Fresnel. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Puede haber línea de vista cercana? No, no se recomienda. Sin línea de vista, no, ya no opera. ¿Y cómo trabaja sin línea de vista? Con rebotes, ¿no? Y hay un equipo como el PTP670 que trabaja con rebotes muy bien. Entonces, ¿cómo validamos todo esto? Con el Lean Planner, ¿sí? Si alguien necesita el Lean Planner, por ahí después me puede... O sea, una guía de cómo trabaja el Lean Planner, le puedo compartir, ¿no? Me escribo un correo y ahí le comparto. El Lean Planner les da todo lo que yo les acabo de contar en gabinete y por eso es muy importante tener configurado un Lean Planner. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene el Lean Planner? Miren, por ejemplo, en un caso de un 550, miren, me tienen... El equipo SD trabaja con dos radios en una misma caja y ahí está, miren, lo pueden ver, miren, este es Lean A y Lean B y este es un solo radio. Configuro su ancho de canal, configuro cómo quiera que haga... Quiero que trabaje el downlink y el uplink, ¿no? Este es en caso trabaje 2 más 0. Oye, pero yo solamente quiero trabajar con un radio. Lo colocas como 1 más 0 y trabajas esto mismo, ¿no? Entonces, esto es un perfil de un enlace de radio, miren, en Lean Planner, ¿no? Tengo, ¿qué cosa? La distancia versus las alturas. ¿Con esto válido qué cosa? Que la línea de vista existe entre el punto A, la estación A, por ejemplo, y la estación B. ¿Ok? Y estos son resultados que me va agarrando, ¿no? Entonces, me salen las modulaciones, me sale el trópode agregado, me sale el trópode abling, el trópode downlink, me sale el margen de abanecimiento y la disponibilidad del enlace. ¿Ok? Entonces, este es lo que podemos ver en un perfil, ¿no? Tenemos justamente las zonas de Fresnel, tenemos que ahí está libre esto de ver desobstrucción que yo le puedo colocar. Hoy en día el inplaner tiene un cláter que son obstrucciones que él encuentra respecto a gráficas, las gráficas que hay de la zona, ¿no? Las obstrucciones de la zona. Esta es la superficie terrenal y lo que, ¿cómo jugamos con la línea de vista? Con alturas acá. Unas alturas y ya está. Luego, en el inplaner, cuando hacen punto a punto, ambos sitios que van a considerarse para punto a punto se denominan network site. Yo puedo agregar las coordenadas de esta forma o las puedo agregar también por el formato KMZ, ¿sí? Y cuando tengo línea de vista hay diferentes tipos de estados. Si es que la línea en inplaner sale así, significa que hay línea de vista de ese color. Pero si sale en rojo, una línea de vista cercana o sin línea de vista, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambiamos a línea de vista? Aumentando la altura de la torre. Aumentando la altura en donde se va a ubicar la antena y el radio, ¿no? Esta es la alineación. Esta es una tarea muy importante, ¿sí? Entonces, cuando se alinea, se tienen que alinear los lóbulos principales que están aquí, estos lóbulos de acá. Entonces, esto no está bien, esto está con el lóbulo lateral y lateral, no me funciona. Lóbulo principal con lateral, tampoco. ¿Cómo tiene que ser lóbulo principal con lóbulo principal alineados? ¿Ok? También puedo configurar la cantidad de uplink y downlink que yo tengo. Por ejemplo, puede ser un downlink de 75 y un uplink de 25 o 50 a 50 o 30 a 70. Ahora, ¿de qué depende? Del servicio, ¿no? Normalmente los WIS, por ejemplo, tienen un 75 a 25 para sus enlaces. Los que quieren punto a punto, a veces, de la empresa, quieren 50 a 50. Los que están haciendo videovigilancia, configurando un 30 a 70 porque la cámara hace más uplink que downlink, ¿no? Y eso es lo que tenemos por aquí. Entonces, también hay grados de protección que es muy importante. Tenemos IP 66, IP 67, IP 55. ¿Y qué depende de esto? Nos va a indicar justamente los grados de protección a prueba de polvo, ¿no? Protección contra inmersión en agua, protección contra aguaceros, ¿no? Por lo general, para radios, digamos, expuestos, digamos, a la interperie para punto a punto, normalmente piden un IP 67, ¿no? Es muy importante tener herramientas, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer y hacer una pre-instalación, un procedimiento de instalación de cada uno de los puntos, utilizando las herramientas como un inclinómetro para ver el up-teal o el down-teal, ¿no? De la antena. También una brújula para ver justamente el tema del azimut con referencia al norte magnético. ¿Cuánto es lo que yo voy a tener? ¿Sí? Entonces, el azimut siempre es una lectura con brújula respecto al norte magnético y en sentido horario. ¿Ok? Acá, por ejemplo, me indica, ¿no? ¿Y en dónde está ubicado este punto? Ah, mira, 50 grados, ¿no? 50 grados en sentido horario. El B, el color amarillo, 150, ahí está, ¿no? Y así sucesivamente. Es importante que el que esté instalando, porque estamos hablando de buenas prácticas, sepa, interprete justamente cada uno de estos puntos que podría decirles si es que está operativo o no, cómo está operando. El RAD está arriba y desde allá ya puede ir trabajando. Tenemos diferentes soluciones para punto a punto. Aquí está, ¿no? Varios de ellos están basados justamente en software, en lo que es el 802.11 C-Wave 2, ¿no? Como es el PTP, el Ford 300-25, tenemos el PTP 550 y 550E, tenemos un PTP 670, ¿no? Este equipo sí trabaja con un software propietario de cambio, ¿no? Y es por eso que, por tener ello que permite hasta trabajar sin línea de vista, con línea de vista cercana y con línea de vista, ¿no? Los anchos de canal, aquí están, miren, de cada uno de los radios, 5, 10, 15, 20, 30, 40, esta está 45, aquí están las modulaciones que operan, el throughput que manejan, cuánto es su velocidad, ¿sí? El tema de la seguridad también que tiene el equipo, los niveles de calidad de servicio, la potencia de operación y estos 23 DBI es en el caso de las antenas integradas que vienen con los radios, ¿ok? Ahora, punto importante, cuando eligen el radio, si escogen un radio de calidad, tienen que elegir una antena de calidad, eso es muy, muy importante que tengan en cuenta, ¿no? y hay diferentes tipos de antenas, hay antenas abiertas, hay antenas de ultra high performance y ultra high performance stream, ¿no? Para ciudad, yo recomiendo que sean, digamos, antenas que tengan justamente esto, ¿no? Un tema de protección, ¿no? Porque, por el tema del ruido, mejora mucho el ruido, ahora, si tienes un lugar con mucho ruido, una ultra high performance stream, ¿no? Esta es buena, pero, en temas de ruido, no está, en lugares de mucho ruido, no es muy recomendable, ¿sí? Yo recomiendo desde aquí hacia adelante, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de antenas, si ustedes compran un radio que tiene la banda extendida, ¿no? Tienen que comprar la antena que tenga la banda extendida, por ejemplo, si el radio opera a 6.2 GHz, como es el PTP-550E, tendrían que comprar la antena de los pies que necesitan con la frecuencia de operación dentro de lo que es justamente la operación de este radio con banda extendida, ¿sí? Señores, punto importante, la antena es un elemento muy importante, tan importante como el radio al momento de hacer la instalación, ¿sí? Eso, eso, ténganlo muy, muy en cuenta. Yo he tenido muchos casos de clientes que han comprado una antena de baja calidad, ¿no? De bajo performance, ¿no? Porque dicen, no, pero antena es antena, colocan la antena y en Lean Planner sacaron, digamos, un caso, ¿no? Recuerdo, ese cliente tenía que pasar 400 megas, ¿no? Estaba con los 400 megas bien, todo bien dimensionado, con la ganancia antena adecuada, todo, pero al momento, al momento de implementar, le salía 290 megas, 280 megas, y me decía, oye, ¿qué pasó? Mira el radio, esto, el otro, y se hizo el planning y le pregunté, ¿qué antenas has utilizado? Me dieron un modelo de antenas, ¿no? Entonces, yo directamente le dije, no, esas antenas no te funcionan, yo tengo unas antenas aquí de, que las utilizo para pruebas, ¿no? Entonces, le dije al cliente, hagamos una prueba, llevo las antenas, pero hagamos algo ya, tú dices que no son las antenas, coloca esas antenas a la prueba, si no, me compras las antenas. Dijo, no, no es la antena, colocó la antena y saló, señores, el enlace llegó a 410 megas, ese enlace. El cliente contento, todo tranquilo, y justamente ahí ya queda, ¿no? La experiencia de que la antena es muy importante. Las antenas al eje con son muy buenas, ¿no? Las recomendamos, trabajan muy bien con nuestros, con nuestros equipos, lo hemos visto en campo, tenemos muchos casos con al eje con, aquí están justamente para antenas, para regiones sin ruido, con un ruido, con ruido extremo, o mucho ruido en la zona, ¿no? Con su solución de radón, ¿no? Y eso tendrán que elegirlo en función al escenario justamente, ¿no? Estas son otras antenas grilladas en caso de, por el tema del peso que tienen también en torre, ¿no? Y por no presentar, justamente tienen unos orificios, ¿no? Que no presentan mucha resistencia con el aire, porque si colocas una antena de muchos pies en una torre, ¿no? En una torre donde no has hecho el dimensionamiento adecuado, pues, recuerda, ¿no? Es una fuerza del viento que va sobre la antena y esa fuerza se transmite hacia la torre y si la torre no tiene, ¿no? Ese soporte justamente adecuado para ello, no lo va a lograr. Entonces, otro tema que siempre tenemos que tener en cuenta son los jumpers, ¿no? Estos jumpers tienen que ser los adecuados, tienen que ser de muy baja pérdida, ¿no? Y verificando los conectores que tiene tanto la antena y el radio y un ROE bastante bajo, ¿sí? Una relación de onda estacionaria. Entonces, en portafolio de punto a punto les puedo decir que tenemos soluciones que van de 0 a 250 kilómetros, ¿no? Tenemos un enlace de 245.8 kilómetros exactamente, ¿no? Con el PTP 670. Si les interesa les puedo pasar el video. Tenemos soluciones que van hasta los 20 gigabits. En el caso de las licenciadas podemos llegar a los 20, ¿no? En el caso de las no licenciadas podemos llegar hasta más o menos 1.2 gigas, ¿no? En el caso de frecuencias de operación tenemos radios de 900 hasta 80 gigas, hoy en día también tenemos radios de 60 gigas con CNWay, ¿no? En bandas no licenciadas pues es 5.8 y la banda extendida hasta 6.2 gigas. Tenemos soluciones de disponibilidades pues hasta de 6.9, ¿no? Miren, aquí tenemos aplicaciones en alta mar para biovigilancia, ¿no? Esta es una aplicación militar que estamos trabajando con el PTP700, esto es una aplicación para el ejército, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aplicaciones en selva, ¿no? En lugares de mucho calor, en lugares de mucho frío, miren, aquí están las operaciones de nuestros radios, ¿no? Y diferentes tipos de servicios, Full Outdoor, Full Indoor, Split Mom, tenemos soluciones 2 más 0, 1 más 0, ¿no? Hay varias combinaciones. Entonces, punto importante, las soluciones punto a punto, ¿no? Pueden ser integradas o conectorizadas, ¿no? La conectorizada porque viene justamente una antena externa, ¿no? Y luego tenemos soluciones también basadas en el 8002.11n, tengo muchos clientes, muchos WIS que trabajan con el Ford 200, ¿no? Llega hasta los 200 megas, modulación 64 QM, su estándar es el 802.11n, ¿sí? Pero también tenemos solución, una solución en el Ford 300-25 que puede llegar hoy en día hasta 300 megas, ¿no? Es la evolución del Ford 200 y tenemos hasta 256 QM. Opera con el 800C Wave 2. Tenemos una solución, ¿no? Que ya clientes nos dicen, oye, pero yo quisiera utilizar una antena externa. Tenemos el Ford 300C SM, les recomendamos cables de baja pérdida, ¿no? Nos llega hasta 600 megas también, ¿no? Y tenemos soluciones propias, bueno, también basadas en el 811C Wave 2, como les dije, el 550 que va hasta 5.97 y el 550E que es de banda extendida que va hasta 6.2 GHz, ¿no? Operan igual lo que las tasas de transmisión son iguales, lo único que cambia es la extensión de la banda que va hasta 6.2, ¿ok? Y estos son radios de bandas propietarias, ¿no? O sea, de software propietario de Cambium, ahí tenemos el 450E muy utilizado en ambiente minero, ¿no? Y el 670 que es uno de nuestros mejores equipos también para ambientes de muy, muy alto ruido, digamos, llega hasta 450 MPS, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, miren, esta es una aplicación del 670, ¿no? Tenemos un enlace de un master a un slave, pero ¿cuál era el detalle? Que había una obstrucción de 36 kilómetros, ¿no? El cliente nos dijo, mira, ¿sabes qué? Como yo lo único que requiero son 20 megas, me dijo el cliente, ¿no? Pero no había línea de vista, ¿no? Había justamente esta obstrucción que está por aquí, miren, ¿no? En todo este tramo, justamente, aquí estaba la obstrucción de este punto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se colocó un PTP 670 y a través de rebotes llegó hasta el otro punto. Miren cuánto nos llegó con este enlace. 58 megas de los 20 que el cliente quería, ¿no? Claro, con un canal de 15, una antena directiva, ¿no? Y logramos justamente los 58 megas. Tres veces más de lo que el cliente había querido, sin línea de vista. Otro caso, miren, este es un 670, 37 kilómetros, está acá, mira, 37.1 kilómetros, ¿cuánto? 431.99 megas ¿no? Está operando. Aquí utilizaron antenas al eje con, por ejemplo, ¿no? Le fue bastante bien, pero imagínense, este equipo trabaja hasta 450 megas. Le fue bastante bien. Una antena de 34 DBI fue la que utilizó en este enlace, a un canal de 45 megas. ¿no? Otro caso, miren, vamos mostrando aquí los casos, este es el análisis de espectro, esto es muy importante que ustedes puedan hacer, interpretar justamente este punto para poder lograr un enlace de calidad, ¿no? Este es otro caso de 52 kilómetros, este es de un operador Calitec, 550 E, utilizó justamente, miren, el requerimiento, 500 megas, ¿qué es lo que se logró aquí? Bueno, se utilizaron antenas NeckPoint, en este caso de 34 DBI, la NPX2, y un 550 E, ¿no? Y lo que logramos, miren, este es un espectro bastante saturado, como pueden ver, miren todo el ruido que había justamente en la zona, ¿no? Ahí están los puntos de alineación, y este cliente logró en este enlace, ¿no? Ahí está, los 571 megas, de 500 que requería, 571 megas, ¿sí? No fue bastante bien, aquí aplicó Channel Bonding de 40 a 40 megas, ¿no? Esta es una recomendación de los atenuadores que se requieren, ¿no? Para hacer justamente una configuración en mesa de un punto a punto, ¿ok? Eso es una recomendación que lo pueden tomar en cuenta cuando dan las aplicaciones. Bueno, estos son escenarios básicos que yo recomiendo cuando se tiene que hacer una implementación, ¿no? Hacer un tema de, digamos ya, de IPs, de frecuencias, esto es para mesa, ¿no? Para que los radios vayan ya pre-configurados, ese es un caso single channel de un canal, ese es un caso de dual channel cuando haces con Channel Bonding, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones que he ido brindando a través de toda la presentación, ¿no? El tema del análisis de las pruebas de los procesos de estudio de campo y simulación son muy importantes, las topologías, revisar siempre las guías de configuración de los equipos, ¿no? Utilizar antenas de muy buena calidad y actualizar las versiones, ¿no? De todos los, y tener en cuenta todos los procedimientos de Factory 4 que tengan con el equipo. Bueno, por mi lado, ¿no? Yo creo que ya estaría cumpliendo con la presentación, no sé si tienen alguna consulta. Gracias, Javier, gracias a todos los que se han conectado. Hemos tenido, wow, bastante, una aceptación, bastante gente conectada. Muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Tenemos algunas preguntas que voy a ir leyendo del chat que nos han, que nos han puesto nuestros amigos en los comentarios y también que nos han mandado por interno, Javier. Ok, perfecto. Y una de ellas, por ejemplo, nos dice, y creo que ya respondiste, ¿no? Un amigo tiene un enlace de 8 kilómetros y quiere pasar 250 megas en una zona medianamente saturada. Ahorita tiene otro equipo de otra marca y está pasando 250 megas y él quiere saber si es posible, y acá viene una palabra interesante que también podría ser un motivo de discusión, de conversación, garantizarle, o sea, él necesita que alguien le garantice 250 megas utilizando un equipo Force 300-25. Hay importancia también, bueno, la pregunta no lo menciona, pero dice 250 megas, no sabemos si es agregado o si es en un sentido, generalmente si, para nuestros amigos como mencionaste, en los tres escenarios o en el escenario de WISP o llevar internet, generalmente es de bajada, ¿no? del, hacia, hacia los clientes. ¿Qué, qué nos puedes comentar al respecto? 250 megas con un Force 300-25. Claro, a ver, con un Force 300-25, como justamente aquí para mostrarles, acá está, sí, ahí está, ¿no? Usted puede lograr 600 megas con un canal de 80. Con un canal de 40 podría lograr justamente 300 megas. O sea, lo que yo pensaría es que tendría que tener los 40 megas libres en ese, en ese tramo, ¿no? para poder lograr justamente un enlace de 300 megas. Pero todo depende del ruido. Yo, sinceramente, si ya usted quiere trabajar o aprovechar los anchos de canal que están libres, ¿no? Como había mostrado justamente que pueden haber tramos de canal un 20, un 20, 20 con 20, por ejemplo, aplicando un channel bonding podría utilizar un 550E, ¿no? un 550E y por temas de ruido, pues, utilizar una antena con menor apertura, una de dos pies, por ejemplo, ¿no? Una antena de dos pies para esos 8 kilómetros, ¿sí? Podría lograrlo, pero todo depende del espectro, cómo esté. Para nuestros amigos que trabajan en unidades métricas, dos pies es más o menos la antena de 60 centímetros que es de 30 dB, si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí, porque normalmente las antenas de los Force vienen de 25, hay la opción con los equipos conectorizados, disponibles en Comutel también, en varias marcas para que ustedes puedan acceder a ellos, al final estaremos mencionando el stock que está disponible, pero algo muy importante que has mencionado, ¿no? En una parte de la presentación dijiste que muchas personas ignoran a la antena y piensan que por ser un componente pasivo no tiene un papel importante en el proceso de la comunicación. Y les traigo un pequeñito ejemplo, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, tienen su auto y quieren ponerle más performance, le ponen mejor, le arreglan el motor, le ponen gasolina de avión, le ponen cosas así, pues, esotéricas, ¿no? Pero algo de lo que siempre se olvidan es de las llantas, ¿no? Y las llantas, en el caso, haciendo el paralelo con la antena, son las encargadas de llevar toda esa energía, esa potencia al pavimento. En el caso de un enlace punto a punto de radioenlaces, la antena es la que se encarga de convertir esa radiofrecuencia que está a nivel eléctrico en el píctel, en el radio, al aire. O sea, es el nexo, es la interfase entre el radio y el aire, el espacio. Entonces, es muy importante, como mencionó Javier, y por eso en Comutel tenemos la selección de las mejores antenas para ustedes, para que puedan tener éxito en su proyecto. Y eso es muy importante, gracias por mencionarlo, Javier. Otra pregunta y quiero hacer una acotación, porque cuando nos dicen, cuando hablamos nosotros de valores, Javier, a ver, si nos comentas también, 600 megabits son agregados, tanto ida como vuelta, y se pueden aplicar las políticas de simetría o asimetría, ¿no? 70-25, 50-50 o 25-75, ¿no? Al final es como tú distribuyes, ¿a qué le das preferencia? ¿Al downstream? ¿Al upstream? Y todo eso. Así que, generalmente, cuando se hablan englases, estamos hablando de valores agregados, ¿no? Sí, 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 exactamente. Estos valores que están aquí son los valores agregados que tiene el radio a una máxima modulación y a un máximo ancho de canal, ¿no? Para poder alcanzar las máximas modulaciones, ¿cuánto necesitamos de espacio libre entre nuestro valor máximo y el piso de ruido? Aproximadamente, ¿27 decibeles? ¿Más o menos cuánto? Recomendable tener 30 dB de relación señal a ruido, ¿no? 30 dB. Y a todos estos amigos, porque es una pregunta que constantemente se repite, nos dicen en zonas con espectro saturado. Ahora, hay que tratar de, al comienzo uno es ambicioso y yo he visto, y creo que también, Javier, en algún momento creo que conversamos de gente que, colegas que acetean su enlace y quieren establecer link de frente, 2x80, ¿no? En el caso que tengan radio con equipo con 4x4, 2x80 y quieren que enlace, entonces, pero no hay sitio, no hay por dónde pasar esa información en el área por la cantidad de saturación en el espectro. La recomendación siempre para todos aquellos que nos preguntan es tratar de comenzar de una manera conservadora. Un canal de 20, comienza, establece tu enlace, afina tu alineamiento, asegúrate que el enlace es estable y de ahí puedes ver si puedes subir a 1x40, ver qué tal te va, ver cómo va la performance, de ahí ya si quieres puedes ir a 1x80, ¿no? El análisis, una de las cosas que mencionó Javier y esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de Facebook para que la puedan revisar, la puedan hacer pausa, en YouTube también la vamos a colocar, así que ustedes van a poder revisar las veces que quieran. La idea es esto, ahora hemos pasado bastante rápido porque bueno, hay mucha información y hay que irla procesando de a poquitos. Así que ya saben, cuando nos dicen espectro saturado, creo que nadie puede garantizar, ¿no? Los valores máximos hay que hacer, como indicó Javier en su presentación, un estudio de campo, un análisis del espectro, determinar qué disponibilidad de canales hay para poder trabajar. Puedes tener vista libre, pero también hay que considerar la zona de Fresnel, ¿no? Javier, el Link Planner para eso es una herramienta muy útil que más adelante ya estoy comprometiéndonos a hacer un conversatorio, un webinar al respecto del Link Planner para aquellos amigos que tienen interés en saber un poco más de esta excelente herramienta de planeación. Sí, sí, claro que sí, Eduardo, es justamente el tema de la línea de vista, se puede comprobar con el Link Planner y se pueden colocar las obstrucciones que pueden existir entre un punto y otro. Gino Julka nos comenta en el PTP 550i cuál es la distancia máxima en una zona con espectro saturado. Esa es la parte complicada de la pregunta, pero dice que tiene una línea de vista libre. Tendría que hacerse como le digo, tiene que hacer análisis en el diseño porque depende mucho de la antena que vas a colocar. Puede ser una antena de dos, dos, tres, cuatro, seis pies, depende. O sea, si tú quieres tener un enlace justamente saber las distancias máximas, en realidad te recomendaría tener las coordenadas de los puntos, colocarlos en el Link Planner y hacer la evaluación justamente de los parámetros de calidad que había mencionado. que son tropos, nivel de resección, disponibilidad, margen, avanecimiento, la modulación que estás obteniendo, todos esos valores. Una de las preguntas que nos hacen es ¿cuánto es lo máximo que pueda pasar? Siempre es vamos por ahí, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo de una manera estable también, ¿no? Sí, lo máximo que va a pasar es lo máximo que va a colocar, va a tener justamente de acuerdo al ancho del canal que está operando, la modulación que está obteniendo, ¿no? El nivel de resección, el ruido que está, muchas veces, a veces, el problema es la alineación, no hay una buena alineación, el problema es la antena también, como les digo, ¿no? La antena es muy importante justamente como les mencioné a Eduardo, Eduardo, como usted tiene un stock muy bueno sobre antenas, al eje con, Neckpoint, ¿no? Que por lo menos yo he visto en campo con clientes que va bastante bien, ¿no? Por ahí siempre el cliente dice no, pero me compro la antena, mira, he conseguido una antena que está a 300, 400 dólares, algo menos, ¿no? Y por ahorrarse 300 dólares, muchos clientes, ya los he visto en campo, me dicen, no, me está funcionando el enlace, la antena, mira, es la antena, cambia la antena, cambia la antena porque también el cliente, he tenido, ellos tienen clientes que le hacen, a los que hacen instalación y le dicen, oye, esto no me está dando bien, ¿Me cambias o no cumpliste y no te doy la buena pro? Nos cerramos el contrato. Entonces, cambian las antenas y se dan cuenta que funciona y al final resultó tiempo, ¿no? Porque hay que llevar, hay que hacer toda una logística para adquirir las nuevas antenas, hay que justamente mandar nuevamente el personal en campo, ¿no? y algo que sí yo recomiendo mucho, muy aparte también de la infraestructura que podamos recomendar en cuanto a radio y antena, es que el personal que instale esté capacitado tanto en la configuración de los equipos. Nosotros tenemos un plan de capacitaciones de certificaciones y esto les digo muy de manera de recomendación, tengo muchos de los que están aquí seguramente también dan servicio de instalación y viene el proyecto y como parte de las bases del requerimiento del cliente dice el personal técnico debe estar certificado en la solución y quiere sacar la certificación al día siguiente y no, no se puede y pierden la oportunidad también de dar el servicio, entonces es una recomendación muy aparte de la parte física de los equipos. Así es, eso es muy importante y más adelante también suscríbanse por favor a nuestra página de Facebook que estaremos publicando las próximas certificaciones oficiales de Cambium Networks gracias Javier por mencionarlo es importante mantenernos al día mantenernos certificados todos como usted contamos con técnicos certificados para poder apoyarlos en sus proyectos es muy importante tener conocimiento de las capacidades el ADS el DSS todas las tecnologías que provee como marca Cambium Networks para tratar de optimizar de la mejor manera la calidad de los enlaces y una acotación a ver, creo que la antena del 550i que es la antena integrada es de 15 dBi si no me equivoco si me puedes confirmar no, de 23 de 23 dBi no es cierto y el alcance máximo de esta antena estamos hablando de una antena para menos de 30 kilómetros algo de no, no, no integrado un radio integrado por lo general con buenas capacidades 7 kilómetros ¿no? 7 kilómetros ¿no es cierto? 7, 8 kilómetros 7 kilómetros ¿no? sí, o sea a ver el radio les puede llegar ustedes si hacen un diseño por eso tienen que tener algo bien claro ¿no? los parámetros de diseño no solo tienen que haber criterios de diseño para una para diseñar también ¿no? entonces en criterios de diseño estamos hablando del margen de desvanecimiento que tiene que tener unos 15 dBi ¿no? como margen de desvanecimiento un diseño en punto no licenciado normalmente se diseña para con 4 nueves ¿no? y el throughput que se requiere porque si no tuviéramos esos criterios de diseño pues te puedo decir que el enlace me puede dar 12 kilómetros pero criterio de diseño es muy importante para poder trabajar y validar que lo que estamos haciendo en el in-planner va si no igual hagamos el in-planner y no aplicamos el criterio no eso no va ¿no? sí ya sería en otro en otro webinar como mencionas quizás hacer las recomendaciones de cómo hacer un diseño de calidad ¿no? porque no es simplemente colocar los puntos o las coordenadas en el en el in-planner hay que ver y analizar los resultados ¿no? y eso es lo importante y monitorear el enlace requiere un tipo de seguimiento requiere saber cuántas veces se cayó el enlace a veces durante la noche se cae hay enlaces caprichosos ¿cierto? que cambia las condiciones climáticas sube la humedad en el aire hay neblina hay cosas por el estilo que afectan los enlaces y posiblemente en ciertos horarios o en ciertas épocas del año los enlaces se comportan de manera diferente por eso es importante hacerle un seguimiento ofrecer muchas veces si ustedes son proveedores de servicio a los clientes un plan de monitoreo de seguimiento de la calidad de sus enlaces las herramientas en nube CNE Maestro nos permiten también tener que es otra cosa que más adelante les vamos a presentar directamente para que lo conozcan ustedes pueden realizar monitoreo de los enlaces son herramientas fabulosas que ofrece Cambium Networks para poder trabajar y tener la mejor instalación la mejor presencia la mejor propuesta tecnológica para los clientes si Eduardo justamente como mencionas el CNE Maestro te permite monitorear los enlaces y por ejemplo si ustedes directamente tienen un enlace y ya lo han registrado en CNE Maestro ustedes tienen la opción de tener un usuario monitor por ejemplo imagínense que ustedes tienen un cliente le instalaron el enlace y quieren saber cómo va y el cliente le puede solicitar al cliente registrar un usuario monitor que no hace ningún cambio pero puede verificar cómo está yendo ese enlace también es una opción Ahora una pregunta más de Samir Pacori que nos comenta que nos está preguntando qué antena la recomendaríamos para utilizar con equipos cambio en un enlace de 50 kilómetros ella aprobó actualmente con una antena de 34 kilómetros pero me imagino que es 34 de BIS con un radio TPT 450i y no logra pasar más de 50 megas Ya bueno habría que habría que revisar su Lean Planner ¿no? y le recomendaría una antena una LGCOM ¿no? podría estar bastante bien ¿no? las antenas cuando en el Lean Planner no aparece el modelo ustedes pueden crear una antena y colocarle ahí los DBI que tienen para que haga el cálculo y validar con qué con qué lo está trabajando pero son 50 kilómetros hay que hacer bien el análisis ¿no? si gusta me puede escribir al correo ¿no? y pues le ayudo ahí con el podemos verificar cómo está ese diseño y si no lo tiene digamos validado ese diseño podemos ayudarle con el diseño para que con sus coordenadas ¿no? ahí está mi correo puede contactarme para que pueda ayudarlo ¿no? Sí y lo importante es en lo cual es el target es importante una variable de diseño es cuánto es lo que se espera pasar ¿no? ahí como tú mencionaste tenemos las antenas las UHPX unas antenas de 36 5 836 DBI blindadas ¿no? para zonas con bastante saturación que tienen una atenuación de ruido muy muy buena entre otras de las antenas que tenemos disponibles así que invitamos a nuestro amigo Samir a contactarnos a escribirnos a escribirle a Javier que él le va a orientar también nuestro personal técnico también está disponible para ayudarlos con la planeación pero eso es algo muy importante el link planner es una herramienta gratuita basta registrarse en la página web de cambio crear su cuenta la pueden descargar trabaja tanto en Windows como yo trabajo en Mac funciona muy bien y les permite tener una hoja de ruta el bond que mencionaste ¿no Javier? con los materiales todo lo que necesitas para poder hacer tu costeo para poder hacer todo tu diseño adecuado de la solución es increíble úsenla experimente con ella está en español pueden descargarla trabaja con KMZ es muy muy completa Samir te recomendamos de todas maneras que le des una miradita que experimentes un poco con ella y como dice Javier las antenas que no encuentran disponibles porque puede haber antenas de terceros lo único que tienes que hacer es crear una nueva antena pero descarga la ficha técnica del fabricante están disponibles todas las antenas que ofrecimos como hotel las fichas técnicas están en nuestra página web o puedes ir directamente a la página web del fabricante para poder verificar los valores de ganancia los DBI de cada antena en cada ángulo entonces puedes hacer todo un mapeo muy interesante ¿no? contarles a nuestros amigos que tenemos disponibles en stock de toda la familia de cambio en lo que es MP tenemos clientes todo lo que son CPE Force 180 325 Force 200 tenemos antenas también kits de multipunto bueno hoy día estamos hablando de punto a punto pero también tenemos la solución completa y revisen en Facebook que tenemos un unboxing de todo el sistema de EPM MP3000 con la antena sectorial y la antena Smart de Beamforming que les permite optimizar su comunicación la transmisión de datos en entornos donde hay también mucho ruido tenemos todo lo que son los radios conectrizados también el cliente el Force 313L el 200 antenas sectoriales de 90 120 o sea consulten con su vendedor no se olviden de escribirnos acá en los comentarios también vamos a estar revisando durante todos estos días cualquier pregunta que ustedes tengan nosotros les podemos acercar el stock y la disponibilidad de producto del precio hacer llegar toda esta información para que ustedes puedan acceder a estos productos de la marca Cambium Networks bueno sin más siendo ya las 7 y casi 7 y 20 de la noche agradecerle a Javier el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy y quedamos con el compromiso siempre hacia nuestros clientes hacia nuestros socios de negocios tanto de Cambium Networks como de Comutel Perú porque recuerden el éxito de ustedes es nuestro éxito y queremos compartir con ustedes el día viernes para aquellos que están interesados también tenemos una presentación con otras antenas también que trabajan con la línea de Cambium Networks que es las antenas de la marca RF Elements hemos hablado de LGCom el viernes vamos a tener RF Elements en lo que son sectoriales enlaces con netas simétricas asimétricas así que por favor regístrense si no lo han hecho aún compartan con sus amigos vamos a estar publicados en todas nuestras redes está la información las ventajas de una antena simétrica y tú vas vamos a estar conversando con Jorge Fernández Trasorras que es el account manager para el encargado de toda la región latinoamericana va a ser muy interesante bueno agradecerte Javier el tiempo y darte unos para que te puedas despedir de nuestros amigos a nombre de todo el equipo a nombre de Elizabeth Escobedo CEO Fander Comutel Perú Ernesto María Clave Ricardo Danubis Jennifer y un servidor delante de las cámaras Eduardo del Valle me he divertido mucho gracias a todos por las preguntas por los comentarios Javier la despedida no es más que una hasta luego así que esperamos pronto verte te dejo el micrófono para despedirnos y gracias Eduardo muchas gracias a todo el equipo de Comutel justamente por organizar este webinar con nosotros conjuntamente con Cambio y agradecerles a todos los asistentes este tiempo compartido y esperando pues que que se cuiden y que continuemos pues con con todos los trabajos y como menciona Eduardo su éxito es nuestro éxito muchas gracias muchas gracias Javier y a nombre de todo el equipo de la familia de la comunidad Comutel muchas gracias y hasta otra oportunidad recuerden webinar los miércoles y unboxings y eventos especiales los días viernes hasta otra oportunidad cuídense mucho preparen su mochila de emergencia estemos al tanto estemos preparados nos vemos y hoy día empató Perú con mucho esfuerzo así que esforzarse todos arriba Perú gracias y